Dile al Tiempo Que me ayudé a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Viento cuando digo diarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara Que no te amara Que cierre yo en mi cara Con el carnaval y aluncia Sin ti mi vida no conduce nada Hey, hey Escucha las palabras Escucha las palabras Hey, hey Hey, hey Escucha las palabras Llore a jardín Que no me flores Que la luna salga Junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa La que dejaste Ya es la testigo del dolor Aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara Que no te amara Y se arregó en mi cara Con el plato de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduce nada Ay, chiche Que bonito sentimiento Porque no valoré tu amor Y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no cienlo los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Yo le di a mi alma que borrara Y yo le di a mi alma que borrara Y yo le di a mi alma que borrara Y yo le di a mi alma que borrara Y yo le di a mi alma que borrara Y yo le di a mi alma que borrara Y yo le di a mi alma que borrara Y yo le di a mi alma que borrara Y yo le di a mi alma que borrara Gracias.